Ahí tenemos donde habíamos quedado la última clase. Efectos sobre la estructura existente. Vamos a ver los efectos sobre el funcionamiento general del centro urbano. Entonces, lógicamente, tenemos que esperar que si se va a aplicar un plan maestro de reordenamiento, tendría que tener sus efectos en diversos campos. Ahora vamos a hablar de los efectos que se espera tener dentro del centro urbano. Esto es importante. Debido a que las zonas exteriores del centro urbano no pueden responder a la necesidad de reordenamiento público, su población se vuelca al centro urbano en razón de ausencia de esto. Esto significa que todo se empieza a centralizar en el centro urbano, ya que los alrededores, las partes que no son urbanas, sino los lugares periféricos, no pueden ser autónomos. Necesitan siempre del centro urbano. Así que todo se concentra en el centro urbano y el transporte también se concentra en el centro urbano. Entonces, tendría que tener algún efecto en esto. ¿Cuál es el resultado? Fíjense lo que dice acá. En el centro urbano existe una sobresaturación y densificación continua de su territorio. O sea que el centro urbano se sobresatura y está tan denso que es inevitable que se genere lo que es la congestión. Bueno, veamos el efecto sobre los transportes. A ver esta parte, podemos empezar a leer. César, ¿puedes leer esta parte, por favor? ¿Puedo leer esta parte? Es sinónimo de libertad individual por su versabilidad. Es el principal responsable para la progresiva congestión de nuestras arterias. Bien. Entonces, ¿cómo incluye el transporte vibrado a la congestión? ¿Qué es lo que pasa? Según lo que son los deportes. Últimamente, decidí usar el transporte rural. Bueno, básicamente, porque el transporte público... Entonces, se tarda mucho, uno llega tarde, aprovecha menos tiempo. Y a fin de aprovechar más el tiempo y tener más probabilidad. Decir, no utilizar un transporte rural. Pero si eso sucede en muchas personas, eso empieza a generar la congestión. ¿Por qué? Porque como todo está centralizado en el centro, todos van al centro a trabajar. Entonces, eso genera un principal problema sobre la congestión. Ahora, el crecimiento de la población también va de acuerdo a los motorizados. O sea, más gente, más motorizados y esos motorizados necesariamente entran al centro urbano. Porque todo está globalizado en el centro urbano. Si está centralizado, podemos decirlo. Entonces, el territorio de servicio de los motorizados públicos disminuye a medida que nos alejamos del centro urbano. O sea, que más lejos ya no hay tanto, ¿no? Pero si vemos el centro, hay una gran cantidad de transporte público. Entonces, si a este tiempo el transporte estaba avanzando en el nivel de saturación, ahora sí está completamente saturado. Si uno va a la paz, es un desastre. Uno se queda horas ahí sentado en el micro y casi no avanza mucho. Tarda mucho en el momento. Hay una congestión increíble, tanto de transporte público como de transporte privado. Entonces, esto hace de que genere una congestión cada vez mayor. Que no me importa. Fíjense, aquí hay una idea. Este es el centro y algunas principales calles. Aquí está la 6 de agosto, la barrientos, la pública, la regimentalía, lo que hay en común. Por aquí está la velocidad, ¿no? Fíjense, el 75, 95% de los transportes pasan por aquí. Por lo que pasa mucha movilidad, un 75%. República y barrientos, también, entre 75 y 95%. La yacucho, un barrientos, pasan bastantes. Y así tenemos el gran índice de Q. La sacaba, tenemos también la mayoría. O la blanca, un barrientos, está a un 300% de capacidad. O sea que la cantidad de movilidades que pasan por la comunidad es mucho más de lo que se ha previsto. O la suma en Darío, un 100%. Entonces, nada, me ha hecho en Pérez esta subcapacidad total. La capital no está en el domino. Pero miren, la blanca, la vienes, lo que sobrepasa. Es una subcapacidad. Demasiado, es una subcapacidad. Problemática del transporte urbano. Hablemos del transporte masivo. Constituida como unidades de midián y barrientos. O unidades de capacidad, cuyo objetivo es la aproximación del pasajero hacia las proximidades de su lugar de vestir. Eso significa que el micro, que es masivo, tiene determinada ruta. Cada quien ya sabe dónde se va a bajar. ¿Sí? Dónde se va a bajar para poder caminar o tomar otra movilidad que le puede llegar o acercar a algún desayuno. Entonces, a eso se refiere el masivo. El selectivo, taxi. Si, agarra un taxi y le digo, lléveme a esta destina. Y él hace todo lo que puede para llevarlo a ese lugar. Y en particular, pues, es un servicio de servicio personal, ¿no? Ahora la gente usa las claretas. Están empezando a... ¿Qué es la infantil a lo que son estas motovicis eléctricas? Que ahorran bastante tiempo a la gente, ¿no? El otro día había una confesión y una motovicis se ha pasado, ¿no? Por los lados, porque es pequeño. Sí, y es fácil manejarla con una bicicleta. Y ayuda a las personas a llegar incluso más raras. Solo que suele ser peligroso si se maneja en lugares de... Y gran cantidad de autos que están a velocidad. Pero sí en otros que circulan lentamente esto en el mes, ¿no? Bien. Ahora, fíjense. Ahora se ha pasado después de identificar todos los problemas. A los que son las metas. El plan maestro vehicular vía de transporte. Dice que imagina una situación mejor que aquella a la cual conduce a la evolución. Y establece qué acciones son las más capaces para abordar la evolución y orientación de ser. Eso es el plan maestro de viabilidad y transporte. O sea que, si bien no pretende solucionar los problemas, pero sí daré otra dirección al crecimiento. A fin de que el crecimiento no contribuya a empeorar. Sino que contribuya... Perdón. Que contribuya a mejorar. ¿Sí? O si no mejorar, por lo menos estancar el problema. E ir reordenando la situación lentamente. Entonces, esa es la meta que se han planteado. Mejorar. ¿Sí? No seguir igual o peor. El objetivo mismo del plan maestro de viabilidad y transporte es definir en grandes líneas una estrategia general de organización de transporte que permita contrarrestar el caos en la situación que se observa hoy en día 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 en día. Y de fijar una base que lo que es común en función de la cual otras acciones pueden ser adoptadas de todo momento en día en día en día en día. Vamos a ver sus objetivos. Sus objetivos son pequeñas metas que ayudan para lograr la meta final. Los objetivos considerados en la regulación del plan maestro y al transporte toman en cuenta esquemas e interacciones identificados en la diagnosis de la situación actual. Entonces, es importante hacer un estudio actual y entender exactamente lo que está pasando. Primero, el suelo urbanizable no debe ser ampliado. Ese es el primer objetivo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A ver, Arnold Chaparría, ¿puede hacerlo, por favor? ¿Estás ahí? Este principio fundamental tiene los objetivos inmediatos de controlar la dispersión. Poner fin a la atomización del equipamiento urbano. Facilitar la realización de equipamientos colectivos necesarios donde resulten indispensables. Incentivar la densificación, consolidar los núcleos o líneas de concentración. Y es este término, controlar la dispersión. Es decir, que se va a tratar de evitar de que la gente se quise a dispersar. Cuando hablamos de dispersar, es de que aparezcan personas o grupos aislados en un lugar para otro. Eso genera la dispersión. Es como cuando a uno lo invitan a sentarse en un auditorio y uno que entra, se sienta donde quiere. Pero si hay un acomodador, alguien encargado, dice, no, no, señor, siéntese aquí. Ya usted ha entrado recién, por favor, aquí. Y los va ordenando. Entonces, cuando la gente se va ordenando de forma más ordenada, entra más personas. Se aprovecha mejor del espacio. Y eso es lo que se quiere. Cuando se da lugar a la dispersión, entonces se da un mal uso del suelo. Y a futuro, cuando el transporte empieza a crecer, ya no hay suficiente suelo como para que pueda abastecer este grupo. Y está todo desordenado. Entonces, la idea es evitar la dispersión de las personas. Si no, entrar de forma por delante. Bien. Veamos esto de acá. El transporte debe ser mejorado. A ver, Denison, por favor. ¿Puedes decirlo? Sí, Inge. Enseguida. El sistema de transportes debe ser mejorado. Los transportes públicos, colectivos que van hacia el centro urbano deben ser potenciados, buscando descargar la circulación automotriz hacia la periferia y tendiendo a desalentar. Progresivamente, la penetración automotriz privada para la disuasión del tráfico innecesario por el centro de la ciudad. La concepción general de los transportes se basará sobre normas igualmente simples, a través de los cuales se piensa lograr una mayor eficacia. Descargar progresivamente el centro urbano de una parte de la circulación privada no indispensable. Reemplazar progresiva y parcialmente la circulación automotriz en la parte inferior de la aglomeración por una red concéntrica más eficaz de transportes públicos. Sí, ya que todos los transportes públicos se dirigen al centro urbano, estos también tienen que entrar de forma general. Entonces, lo que se trata es de que el transporte privado vaya más por los botes y el transporte público por el centro. Entonces, hay personas que necesariamente pueden utilizar un transporte público. Entonces, de ahí viene el asunto de la restricción de plaques, donde se obliga a algunos usuarios a no utilizar movilidad, sino ver un medio alternativo que es el transporte público. Y de esa forma, se pretende descargar de cogestión del centro urbano de la circulación de movilidades privadas no indispensable. Entonces, progresivamente, se trata de reemplazar la circulación automotriz para evitar aglomeración. Entonces, para eso, si el transporte público suele ser más eficiente de lo que es ahora, entonces, las personas quizás no tendrían ningún inconveniente en usar transporte público. Si es que fuera eficiente y seguro. Entonces, de esa forma, se evitaría el uso de movilidades particulares que podrían también contribuir a la cogestión. Vamos a ver aquí las principales rutas. Una de las rutas son la que se palla, sacaba aquí el collo a Santibáñez, que es la Panamericana para abajo, y a Vallehermoso, que es por la Petroler. Esas son las principales arterias o las rutas nacionales donde se recibe un gran ingreso de movilidades hacia el centro del sur. Entonces, se han identificado estas principales venidas que aumentan a la ciudad de Cochonoma del tráfico vehicular. ¿Qué se está proponiendo? Fíjense, una especie de anillos. Entonces, lo de estos anillos esté destinado para cierto tipo de movilidades. Entonces, quizás eso podría evitar que todo se confesione en el centro. Vamos a ver en qué consiste, ¿no? Oferta y demanda de los sistemas de transporte. A ver. Brian Fuentes. Está bien, Inge. El sector del auto de transporte ha sido uno de los que más ha evolucionado en los últimos años, no solo en cuanto a la infraestructura y dinámica, sino en lo que se refiere a las condiciones del servicio para examinar la evolución del sistema de transporte. A continuación, nos pondremos algunos aspectos de la oferta y demanda del servicio de transporte en la ciudad de Cochabamba. Entonces, el asunto del transporte ha sido algo que ha ido cambiando con el paso del tipo. Entonces, se va a poner algunos ejemplos acerca de esto, de la oferta y demanda. Vemos oferta en el sistema de transporte, ¿cómo ha ido cambiando? A ver, García, Eric, para allá, por favor. Inge. La oferta en el sector del transporte ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, probablemente debido al emplazamiento de pequeños capitales en este rubro como alternativa de inversión para el capital especulativo. Ligado a la disponibilidad de mano de obra para dar empleo a un importante sector de la población económicamente activa. El parque automotor en el departamento de Cochabamba se ha incrementado fuertemente durante el periodo de 1978 a 1992. Su tasa de crecimiento anual fue del 7%. Para el mismo periodo del tiempo, el crecimiento de la población registró aproximadamente una tasa de crecimiento del 2.7% anual, lo que implica que el parque automotor se ha implicado en el mismo periodo del tiempo con relación al crecimiento poblacional. Entonces, la oferta en el sistema de transporte ha ido incrementando a un ritmo mayor que el de crecimiento urbano. Entonces, la población, por ejemplo, tenía una tasa de crecimiento de 2.7% anual. Pero el transporte ha tenido un 7% de crecimiento de la población. Muchas veces porque ha sido uno de los pocos trabajos donde uno puede hacer una inversión. Su inversión se mantiene en cobrar la línea, cobrar la movilidad y demás. Y eso me genera un trabajo. Entonces, para muchos, simplemente ha sido una opción de trabajo. Sacan un préstamo, bancario, compran la línea, compran la movilidad y se ponen a trabajar. Y empiezan a pagar su préstamo. Pero se quedan con el costo de la línea que va creciendo. El valor, si es que la línea es rentable. Si, por decir, compran la línea en 8.000 dólares, cada año va incrementando el valor. 8.500, 9.000, 10.000, hasta que llegue el momento cuando cuesta 15.000. Y si lo venden, pueden recuperar el dinero. Y ganar todavía, ¿no? Y la movilidad, aunque ha sufrido depreciación, pero sigue sirviendo como un instrumento de trabajo. Entonces, se ha visto como una pequeña inversión. Se genera el empleo. Y muchas personas han optado por esa opción. Ya que no necesitas estudiar, no necesitas muchas cosas. Simplemente aprender a conocer y dejar a vivir. Y es trabajo. Entonces, ha habido mucha gente que se ha migrado de los pueblos a Puchabalmán. Y el primer trabajo que ha encontrado, si no es construcción, ha sido transportista. ¿Sí? Y eso ha empezado a crecer, a un mismo acelerar. 7% a lo largo. Entonces, hay mucha oferta de servicios de transporte. ¿No? A todo lado. El desbastecimiento de la demanda de los precios de Puchabalmán. Esa es la primera parte. A ver, Saúl, por favor. Está bien, Inge. La concentración de la demanda del transporte público en pocas horas del día es una de las causas de su alto costo medio. Solamente una parte del parque automotor y de la dotación de personal se usa para transportar los flujos durante el resto del día. Por lo tanto, el capital invertido en los vehículos que sobran fuera de las horas de punta y una parte de los salarios deben ser afectadas exclusivamente al tráfico de punta. En general, la oferta disponible durante el periodo de punta no es suficiente para absorber la demanda. La concentración de la demanda no se refleja solamente en términos de mayores costos de operación, sino también en mayor incomodidad y tiempo de espera durante los periodos de punta. Y cuando nos referimos a estos periodos de punta, se refiere a horas pico. A ver, acuérdense, cuando han querido venir a la universidad y han esperado una movilidad al caso, pueden agarrar justo a esta hora, ¿no? Por decir, siete. Entre siete a ocho de la mañana, acaso se puede agarrar movilidad lleno, ¿no? Haces parar, pare, pare, y... El otro, lo mismo. El otro ni siquiera pasa por la derecha, ¿no? Sino que ya pasa por la izquierda, ¿no? Ni siquiera hace casos y a toda velocidad. Entonces, hay periodos donde la demanda es muy grande, que ni siquiera toda la oferta puede abastecer. Pero sucede que hay otros momentos donde no hay ningún pasajero. Hay algunas líneas que van hacia lugares periféricos. Que uno se sube y es el único pasajero, ¿no? Porque justo a esa hora nadie tiene interés de ir a esa hora, ¿no? Entonces, el auto solo pasea, ¿no? Entonces, es un asunto donde tiene sus altos y tiene sus bajos. Si bien los choppers pueden ganar bastante, los periodos de punta, pero eso se compensa con los periodos de ahí, si estás, es donde no hay pasajeros. Y eso genera un problema. Porque cuando no hay pasajero, ¿qué hace? Si usted empieza a caminar lento, ¿no? A bocinean, caminar lento ahí. Eso podría generar un problema. A otros autos que no tienen necesidad de esperar a nadie y empiezan a ir rápido, que no puede, porque está lento esto, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, los periodos de punta absorben parte de la ruta. Pero no es suficiente. Vamos a ver esto de acá. A ver, Israel, saca, por favor. Pues ahí, Israel, saca. Sí, Israel, saca, por favor. Esta, a su vez, demora a los vehículos de servicio público que transitan en estos periodos, reduciendo su productividad al disminuir la cantidad de pasajeros efectivos que pueden transportar en estas horas. Por otra parte, si cada vehículos transporta una cantidad determinada de pasajeros, sería necesario incorporar más vehículos adicionales, aumentando aún más los costos de operación del sistema de transporte. Por lo tanto, para aminorar los efectos permiciosos de los factores anotados, sería innecesario el siguiente. Mejorar la distribución de la demanda o flexibilizar la oferta, reducir la congestión vehicular. Entonces, con la congestión vehicular, se volvían a arreglar muchas cosas. Si es que se van a arreglar muchas cosas. Y estás vacío, ¿no? La gente cuando ve que está el ritmo parado, se baja, ¿no? Se baja y ¿qué va a hacer el soporte? No se puede bajar también, ¿no? Incluso algunos se bajan, comprarse un testito, siguen para el carro, se vuelven a subir, apagan su motor y tienen el tiempo, ¿no? No es un servicio útil, no están ganando nada. Eso es todo. Y todo por la congestión. Y si uno va más adelante y ve que está ocasionando la congestión, son otros autos de transporte público que caminan demasiado dentro a fin de captar pasajeros. Una vez que se llenan, se van a notar. Algo así sucede ahí en la universidad, en la hora de la Roma, entre San Martín y Lanza, creo que es. No es aparte del mercado que hablan, ¿no? Estos aquí el pollo han visto. Es eterno, ¿no? Es eterno, ¿no? Que se quedan ahí para su semáforo ya varias veces, cambian verde y siguen ahí para... No se mueven, ¿no? Pero si hay otros autos que están atrás, no puede pasar. Porque ellos están ahí esperando y hay gente que les salió a anunciar por los ejemplos, ¿no? Que les salió a anunciar a dónde está yendo el auto y esperan a que se llene y se van, ¿no? Pero en vez de ocupar la fila de la derecha, ocupan toda la calle. Y todo está trancado. Y el de atrás es otro turista y el de más atrás es otro turista y ellos también quieren pasar. Ellos no dicen nada, ¿no? Pero después de cinco o seis autos más atrás, hay alguien que no tiene nada que ver con esto, que necesita ir rápido y estar confestionado, está trancado. Entonces, eso ocasiona una poca demanda. Obliga a algunos a hacer este tipo de cosas y genera la gestión vehiculada. Pero si es que esta demanda se mejorará, entonces la oferta también podría flexibilizar. Entonces, algunos transportistas en ciertas horas, por decir, a partir de las seis, ya toman otra ruta. No toman la misma ruta. Así es, si cerraron no lo pueden. Hacen lo que ellos llaman circuito. Es decir, que en vez de hacer la ruta completa, simplemente hacen una pequeña ruta, pero cambian ligeramente la ruta en el inicio de la operación. De tal forma de hacer una vuelta, como ellos le llaman circuito, y así ofrecer una mejor oferta. Esta movilidad se encarga del centro para el norte y esta movilidad se encarga del centro hacia el sur. Vuelve y hace el mismo circuito. Entonces, es una forma de flexibilizar la oferta. Así no hacen el recorrido completo, no se perjudican a otros y hay más movilidad disponible para los usuarios. Entonces, es una forma de gestionar. Y bueno, la alcaldía lo ha visto y no ha dicho nada porque está bien. Es una forma de dar un recorrido a la población que necesita movilidad hacia los lugares frecuentes. ¿Sí? Bien. Estudios de origen destino a la ciudad de Cochabamba. Vamos a ver cómo se han hecho esto. A ver, John Stig. ¿Puedes leerlo esto, por favor? Sí, jefe. Estudios de origen y destino. Estudios de origen y destino se realizan para recopilar datos sobre el número y tipo de viajes, incluyendo movimientos de vehículos y pasajeros desde las zonas de origen hacia las zonas de destino. Con este propósito se han realizado tres tipos de estudios de origen y destino que permitirán contar con datos reales y actualizados. Las encuestas de origen y destino fueron las siguientes. Encuestas para la circulación privada, encuestas en fuentes de trabajo y encuestas en el transporte público. En algún momento habíamos hablado en clases hasta un tiempo de las encuestas. Y este tipo de análisis se ha realizado para lo que es para conseguir información sobre el origen y destino de las personas. Vamos a ver el origen y destino para la circulación privada. ¿A dónde va la gente que tiene el uso privado de transporte? A ver, Juan Carlos, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Verdad? Este tipo de encuesta se efectúa con el fin de determinar el comportamiento poblacional del sistema privado, considerando los desplazamientos del lugar residencial a los distintos centros de servicio y de trabajo. El objetivo general de estas encuestas es conocer los flujos poblacionales que relacionan el transporte del centro urbano con la periferia y la viceversa. Asimismo, logra el conocimiento de los factores de atracción del centro urbano y su incidencia en el transporte. Entonces, se trata de sacar información en porcentajes, una información clara aproximada de ver cuánto la gente se relaciona con el centro urbano. O sea, la periferia, los vagos periféricos son el centro urbano. Entonces, eso es importante saber para ver qué es lo que atrae a las personas al centro urbano. Muchos de ustedes trabajan, ¿sí? Si no son casi todos, pero no deben ir a ustedes que trabajan. Y si se ponen a pensar dónde está su trabajo, dónde es el lugar de su trabajo, y es probable que el lugar del trabajo de muchos sea en el centro urbano. No todo se considera la mancha urbana. Puede que algunos trabajen fuera de la ciudad, pero la mayoría conseguiría trabajar en el centro urbano. Entonces, eso hace de que la ciudad tenga un atractivo y genere lo que es la congestión. Vamos a ver. Fíjense, Dice que se realizó un sondeo a través de formularis de encuesta, las cuales fueron entregadas directamente a los conductores de técnicos particulares. La cobertura se realizó de 7 a 9, consideradas en el año 93. Ingreso, los puntos donde se ha empezado a distribuir esto, ha sido el ingreso, sacaba puente de cultura ya, antes era pues, antes del distribuidor había puente de cultura ya. Bueno, sigue habiéndolo. Puente de cultura ya, puente de coleta, caracala, cobija, y acoyo, buena capa, 6 de agosto de Roma, Panamericana, república, barrientos, circuito Bolivia, 6 de agosto, 7 de agosto de San Juan Alalai, y 9 de abril, la subvenida, y entonces, por la parada, de los flotas en Chaparra, ¿no? Entonces, se llegó a cubrir el 40%, el total de las 5,500 boletas en el precio. Sí. Encuestas de origen, destino, encuentros de trabajo. También se ha hecho esta encuesta. Encuestas de origen, destino, en el transporte público. Veamos esto. Marcos, ¿puedes leerlo, por favor? Sí. Encuestas de origen, destino, en el transporte público. Para ello, se llevó a cabo un estudio de ascenso y descenso de pasajeros en 15 días de las 21 rutas previamente identificadas durante horas de máxima demanda. Las encuestas fueron realizadas entre las fechas 6 al 12 de noviembre de 1993. Consistió en el recuento de pasajeros que suben y bajan de un vehículo, clasificados por paradas y por distritos. Los resultados fueron empleados tanto en trabajos de modelación básica como en verificación de resultados. Este estudio proporcionó volúmenes de capacidad del transporte colectivo muy útil para localizar los puntos de mayor incidencia, utilizándose posteriormente para proponer las medidas de corrección del servicio, identificar y solucionar conflictos y proponer básicamente una nueva estructuración del sistema de transporte colectivo en el área metropolitana de la ciudad de Cotabamba. Entonces, se ha hecho una encuesta para averiguar cuáles son los retinos para su recuento de los pasajeros. Entonces, se han escogido varios puntos de la área metropolitana de Cotabamba y se ha cuantificado la cantidad de personas que actúen a su recuento. Y claro, eso tiene que ver con respecto a asuntos laborales en su mayor parte. La gente se tiene que mover para ir a lugares de trabajo. Y ahora veamos la gráfica de respuesta de origen de este año. Bien, aquí están estas gráficas. Vamos a tratar de entender esto. Esta es la fuente de trabajo. ¿Esto qué creen que es? Jugares educativos. La universidad de Cotabamba. Esta es la casa. Pues un 91% va de su trabajo a la casa. Un 6.5% a la escuela. Y un 2.5% no se sabe dónde va. Algunos van desde el trabajo a un partido público. Esto para lo que es el trabajo y la escuela. Lo mismo acá. Y aquí varios parquean en la vía pública. Sea para ir al trabajo o para ir a sus centros de estrés. La mayoría de las personas utiliza un parqueo público. O sea, se separan en la vía pública, ¿no? Y el hecho de que existan autos en la vía pública. Y del hogar al trabajo, a los estudios, a compras. Y un 1% simplemente sabe a divertir. Dónde está el sábado el trabajo. Un 7% va al trabajo ocasionalmente. Dónde está el sábado los estudios. Un 6% ocasionalmente. De compras un 50% y un 40% ocasionalmente. Y hay gente que vea que va a comprar. Aunque no piensa la compra. No va a ser el día de compras. Y turismo, un 80% de un sábado. Y ocasionalmente un 20%. Pero parece que los días están debilidos. Pero el sábado las personas hacen cosas excesivas. O sea, tienes un día de compras. Por decir, mi día de compras es sábado. Día de comer es sábado. Entonces, yo ya sé que es mi día de comer es sábado. Y me levanto bien tempranito. A las 5, ¿no? Como para que nadie me gane. Me voy corriendo al mercado y nadie me gane. Me compro el tiempo. Estoy gustando. Eso podría ser la idea de muchas personas. Entonces, para eso utilizan el transporte público justo para llegar a las 5. Ser el primer. Y conseguir los mejores productos. O ser el primer. Y el mejor precio. Y el transporte público también esté enterado. Así que empiezan a trabajar algunos hasta las 3 y media de la mañana. A ofrecer servicio público. Uno, para los comerciantes. Y dos, para personas que están destinadas a comprar. Entonces, van a las 3 y media, 4 para encontrar a los mayoristas y encontrar a los productos a la puerta. Entonces, tiene que valorar. Entonces, para eso utilizan el transporte público. Se viene en sus días. Y otros ocasionalmente, es decir, que cuando les falta, como decir, se ha acabado el pan. Ah, ya aquí la tienen. Entonces, eso ocasionalmente, ¿no? No es tan muy planeado. Entonces, muchas veces hay tres de esas actividades que podrían ser ocasional. De logra, trabajo, compras, turismo, educación. fíjense, la mayoría trabaja y la mayoría estudia, del trabajo a la casa, trabajo así, o del trabajo, o de las compras, trabaja a la casa, y de la casa a las compras, o de la casa a turismo, otra vez a la casa, de las clases a la casa, y de la casa a las clases, más o menos este es el cronograma que define cuál es el movimiento, cuál es generalmente que tiene una apuesta de un polo. Bien. Aquí hay algunos resultados, ¿no? Fíjense, los resultados de la matriz, origen y destino, de fuentes de trabajo y corteo de simuladores, por lo siguiente. Número total de nuevos simuladores, se ha organizado el programa, es 84. Número de personas en vehículo, privado de 7 a 9 es 11.570, y número de privados y privados es 4.800. Entonces, para el año 93, donde se realizó este plan, fíjense, las personas que ven de aquí. propios privados es 14.000, micro buses, esto, taxi trufis, y demás. Parece que más gruesos son los de transporte, trufis o micro ¿no? Entonces ahí es donde la gente utiliza más este servicio. Eso significa que el 37.8% de la población se déplaza. tiene la necesidad de pasarse en el transporte público. Al día un 2.5% como promedio se desplazan y aquí está como 66.000 cada día de personas en el transporte. Porcentajes inqueridos de acceso al centro para la construcción de las ciudadanas. Fíjense, la zona norte, este, sueste, oeste, sectores, la población, miren los porcentajes del transporte privado y transporte público. Entonces, en algunos casos, el transporte privado es más atentamente que el público en la zona norte. Ahora, en la zona sur, el transporte público sobrepasa el transporte privado. Lo mismo pasa en la zona oeste que en la zona de Quillacoyo, Camino de Quillacoyo y demás. Pero en la zona este, no, no es así. Ni en la norte ni en la este. La sur-este, el público es el que tiene la más ¿sí? En el año 2000, ya cambiaron las cosas. Miren, la cantidad de transporte privado o cruces. La urbana es de 1.5 mil habitantes. Y fíjense, la gente prefiere seguir el transporte de cruces para el año 2010. ¿Sí? 4 personas a 10 se desplazan. 4 veces una persona se desplaza a alguien. Eso significa no. No, no, no. la cantidad de personas que se desplaza son 160 mil. Eso está en 2010. Y aquí está hablando de 70 mil. Entonces, fíjense, la cantidad de personas que se desplazan y necesitan desplazarse es bastante grande. ¿Sí? ¿No? Y a medida que pasa el tiempo también puede ser peor. ¿Para qué pasará en el año 2020? ¿Sí? Va a ser peor. Ahora, fíjense que en estos años nubes de habitantes por estos o siete. Por cada siete habitantes hay un de número de vínculos proyectados para el 2010 se creía que había 150 mil. Número de habitantes por vehículo se cree que hay simplemente cuatro. O sea que hay más cantidad de vínculos. Y número de vínculos proyectados son 261 vínculos. ¿Sí? Dos. vínculos una expresión lineal y esta es la expresión exponencial. ¿Cuál es parte del cálculo de la matriz de los cálculos? Aquí también hay una recolección hasta los 10 150.000 vehículos. Ahora se empieza a proyectar cuánto podría ser. en el dato de la población del año 2010 de vehículos de la zona urbana y de la población de la ciudad. que sea una gran cantidad de íntimos que hay en el campo. No todo lo que viene en la ciudad. Bien. Entonces de aquí empiezan las propuestas. Eso tenemos que enfocar. Entonces algo así tienen que realizar para su proyecto. Un análisis propunto. Se nos habla de encuestas y demás pero no es posible tratar de buscar información de los choferes y algunos usuarios sobre el problema que han recibido. Se acuerdan que para este segundo parcial necesitan entregar un problema. Y el examen final es las propuestas para solucionar y lidiar el problema. Entonces esto que estamos viendo ahora más o menos nos da una idea de cómo tiene que ser el camino que debemos seguir para analizar y también proponer eso. Entonces eso es importante que bien un segundo Bueno, ya. Bien, vamos a ver qué es lo que la gente piensa respecto a esto, ¿no? Su ordenamiento vehicular, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que piensa en quién es estar a cargo de estas cosas. Así que les voy a pasar algo bien cortito para que los programas creen. Y generalmente esto es una de las ciudades que a mi juicio es la más congestión. ¿Sí? A ver, vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Ya, ahora lo vamos a ver un rato. ¡Gracias! 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 Gracias, Merillén. Vamos a hablar de la ciudad del Alto, una ciudad bastante congestionada, que tiene un caos vehicular terrible. Son tres zonas estratégicas donde los comerciantes y también el parque automotor se estaciona donde puede o donde quiere, como quiera llamarle. Lo cierto es que a partir del lunes existe reordenamiento vehicular, atención en la ciudad del Alto. Y justamente para hablar sobre este tema es que estamos con el secretario de Movilidad Urbana del gobierno autónomo de la ciudad del Alto, Moisés Ávila, quien le damos la cordial bienvenida. Don Moisés, cuéntenos, es un trabajo minucioso que se ha empezado a socializar justamente con los choferes del lugar. Son tres zonas estratégicas, Villa Dolores, 12 de octubre y Bolívará. Bienvenido. Gracias. Muy buenos días. Es así, nosotros a partir del día lunes vamos a generar este plan de reordenamiento denominado Ceja Amigable, a fin de buscar siempre el tema del control, la que las vías estén más expeditas. Hemos realizado reuniones permanentes con la Dirección Nacional de Tránsito, con la Dirección Regional de Tránsito del Alto y con la Federación Andina de Chóferes a fin de buscar puntos de convergencia, a fin de poder hacer un trabajo coordinado para que las vías, principalmente de esas tres zonas señaladas, como son las 12 de octubre, la zona Villa Dolores, la zona Bolívará, donde hemos podido evidenciar que existe un parqueo indiscriminado de vehículos particulares y privados. Hay muchas entidades financieras que existen en ese lugar y de manera arbitraria hacen el abuso de estos estacionamientos, quitando el espacio público, ya sea para el peatón, también para el transporte sindicalizado. En esa línea nosotros a partir del día lunes vamos a hacer el control respectivo, principalmente en estas tres zonas, que es el casco central de lo que es la Ceja del Alto, y ese es el trabajo que vamos a generar desde la Secretaría de Movilidad Urbana con la Guardia Municipal de Transporte. Bien, don Moisés, son 56 mil vehículos aproximadamente que transitan por la ciudad del Alto, ¿no es cierto? Pero, ¿dónde se van a parquear? Porque encontrar parqueo es difícil, ¿no es cierto? Entonces, se le va a levantar una boleta de infracción a aquella persona que esté por este lugar, pero también ustedes van a poder dar alternativas de parqueo. Sí, es así. Nosotros estamos dando alternativa en calles adyacentes donde no existe mucho tráfico ni congestión. Vamos a hacer esta prueba principalmente en estas tres zonas. Los que conocemos el Alto, por decir, la calle Jorge Carrasco, la calle Franco Valle, la de Metro Moscoso, son lugares donde generalmente hacen el carga y el descargue indiscriminado. Hay muchas actividades económicas, financieras, de mercaderías, de alimento, incluso hay embotelladoras donde de alguna manera parquean y dejan y quitan ese espacio para esa fluidez vehicular y nosotros estamos generando en calles adyacentes para el parqueo de ellos. El objetivo de la Secretaría de Movilidad Urbana y del Gobierno Municipal del Alto es generar el tema del control, es el tema de generar una recuperación del espacio público. A nosotros nos respalda la normativa, la ley 165, la ley general del transporte, donde dice que los gobiernos municipales de toda Bolivia, en este caso de la ciudad del Alto, tienen que emitir el tema del control, tienen que ver el tema del tráfico, el tema del tránsito. En esa línea nosotros vamos a trabajar de manera ordenada, hemos agotado todas las negociaciones con estos sectores que acabo de señalar, pero nosotros como servidores públicos que dependemos de nuestra institución, vamos a generar este control a fin de recuperar este espacio vial que es importante para todos los alteños y alteñas, y obviamente a fin de buscar siempre la mejor y la calidad de vida, por lo menos en este sector tan conflictivo como es el casco central de la ceja del Alto. Sin embargo, los oferios, don Moisés, no están de acuerdo con esta nueva alternativa para el reordenamiento vehicular en la ciudad del Alto. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a poder encarar esta situación? Porque dicen, ellos manifestaron que se los está perjudicando. Si ellos aducen al tema de la doble sanción, nosotros queremos ser muy claros en esa posición que ellos tienen, que nosotros no vamos a emitir doble sanción, nosotros vamos a sancionar a los infractores. A los infractores, la Federación Andina en el Alto tiene más de 22.500 asociados, de los 22, nosotros vamos a, de alguna manera, sancionar, si el caso amerita, a los infractores. Pero en esta primera fase nos vamos a abocar a todo lo que es el comercio, las entidades financieras, el tema de las ferreterías, los que venden alimentos, el carga y descarga de manera indiscriminada que hacen en estas vías y de manera gradual y progresiva seguramente vamos a generar. Nosotros queremos ser claros en este tema que nosotros no estamos generando una doble sanción. Les hemos dado a conocer la normativa que nos respalda. Más al contrario, los que un poco se han opuesto, se han resistido, ha sido la Policía Boliviana, la Dirección de Tránsito. Nosotros queremos ser muy claros y enfáticos en este tema. Nosotros vamos a hacer cumplir lo que dice la normativa y seguramente la Policía Boliviana, con lo que es la Dirección Nacional de Tránsito, también verá sus competencias porque esta es una competencia exclusiva de los gobiernos municipales y lo único que busca el gobierno municipal del alto es el tema del control del tránsito y del tráfico para todos los salteños. ¿En qué consisten las sanciones, para finalizar? Son faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas. Las faltas exilan las faltas en un monto pecunario de 10, 15, 50 bolivianos, 70 y en los reincidentes de 200 bolivianos. Eso dice la Ley 010, el reglamento sancionatorio que está vigente desde el año 2013 y lo único que nosotros vamos a hacer es cumplir con lo que dice la normativa. ¿Cuántos efectivos se van a disponer justamente para poder señalar o indicar a los conductores en qué zonas se pueden estacionar, en qué zonas existen parqueos? Nosotros tenemos con la Guardia Municipal de Transporte cerca 300 efectivos. Es una de las guardias municipales más grandes de Bolivia, los cuales están capacitados, los cuales también vamos a apoyar con nuestras tres direcciones que tiene la Secretaría de Movilidad Urbana. Además, vamos a trabajar de manera coordinada con la Intendencia porque sabemos que existe el tema del comercio informal en este lugar. como es el casco central de la Ceja del Alto, con la dirección de ferias y mercados también para a fin de buscar siempre ese equilibrio para que podamos mejorar. El objetivo es mejorar el tema de la calidad de vida, el tema de recuperar el espacio para el peatón dentro de este nuevo enfoque de movilidad urbana sostenible y en esa línea vamos a trabajar y más bien pedimos a toda la población que nos pueda ayudar, cooperar también a la Federación Andina de Chóveres para dar esta nueva imagen de nuestra ciudad, ya que es la segunda ciudad más importante del país y en esa línea las autoridades, más el control social, vamos a ir trabajando a fin de siempre mejorar la calidad de vida de todos los salteños. No, Moisés Ávila, quiero darle las gracias por estar con nosotros, Secretario de Movilidad Urbana del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad del Alto. Presta atención, alteños, porque a partir del lunes existe reordenamiento vehicular y es que no podrá parquear en la zona de Villa Dolores, 12 de octubre y Bolívará. Son zonas estratégicas donde usted tendrá que hacer un esfuerzo, por supuesto, para parquearse en el lugar adecuado si no quiere las sanciones que mencionó el Secretario Municipal de la Ciudad del Alto, a tomarlo en cuenta. Y también para los de la Ciudad de La Paz que se trasladan a la Ciudad del Alto. Continuamos con más aquí en... La travesía empieza... Bien, jóvenes, esto es la realidad de la Ciudad de La Paz. Bien, ahora vamos a terminar y vamos a sacar una evidencia, por favor. Así que pueden prender sus cámaras, por favor. Gracias. 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 Jóvenes, quedamos acá y nos vemos el día viernes, ¿sí? Tenemos clases. No se olviden, el 22 tenemos el examen y para eso ya tienen que estar sus cuestionarios y la segunda parte del proyecto. Nos vemos. Gracias.